Muy buenas gente, soy Zepanikars y en este video voy a hacer una review a Transforming Ray McQueen o Ray McQueen Transformándose de 2022 de Tailandia Así que sin nada más que decir, vamos a iniciar con este review dándole un vistazo a este Daikas 155 de Mattel Aquí lo tenemos a Ray McQueen Transformándose, una de las variantes de McQueen que más se ha reeditado a través de los años Solo para comparar en el final del video voy a compararlo con el Ray McQueen normal de Tailandia Y voy a traer el de la versión china pero al ser este de Tailandia mejor quería darle una comparación pareja Así que bueno, la verdad debo de admitir que soy fan de la expresión de Transforming Ray McQueen Solo que algo que se me hace raro es que le hayan puesto el detalle de ponerle los ojos muy juntos a comparación de la versión normal Pueden ver el espacio de aquí es ligero al espacio de acá Pero bueno, son solo pequeños detalles, la verdad se sigue viendo bastante bien En el capo puedes ver el logo de Dainoko Que se ve borroso Eso sí, se ve muy borroso Los rayos a los costados Color blanco Las luces delanteras se ven fatales La boca Me gustaría más que hubiera sido rojo el fondo y no negro Pero bueno Los ojos son de plástico por cierto Y ahorita voy a hablar de eso que se ve ahí Que es algo que ya estoy esperando por hablar Porque nada más voy a soltar puras críticas de este Daikas Al menos de la versión tailandesa porque la versión china sí está hermosa Pero la versión tailandesa de este McQueen O repilante Vamos a ver las llantas de dos tonos diferentes Roja atrás y azul de enfrente El 95 que se parte a la mitad por una línea blanca Y podemos ver cómo cambia de azul a rojo Obviamente siendo Dainoko aquí Y Rostiz atrás La verdad soy muy fanático de este McQueen Siempre me pareció interesante el diseño Hasta me gustó que la línea blanca esta Casi que del rayo de la transformación La pusieron en la ventana Se me hace un gran detalle de Mattel Y a descoeso Hubiera quedado horripilante Si nunca lo hubieran hecho Tipo Nunca lo hubieran puesto esta cosa en la ventana Y lo hubieran dejado así Se hubiera visto horrible Pero a menos gracias Mattel por hacer eso Logo de Rostiz en la parte de atrás Y de aquí algo que noté es que le falta el logo Vamos a ver en la parte de atrás Necesita un logo de Rostiz Aunque creo que este error siempre ha sido así Desde que salió por primera vez este coche Creo que siempre le faltó ese logo atrás Pero bueno Medicaid Bumper Ointment El eslogan Con la línea amarilla de Novato Y el número 95 en los faros atrás Y de este lado es el mismo que el anterior No tiene patrocinadores Como lo suele tener el Ryan McQueen normal Y aquí está la base si estás interesado en eso Hecho en la semana 24 de 2022 En Tailandia Y esta versión de McQueen Tiene los agujeritos para que el mate de 2022 Y técnicamente ya el de 2023 Lo puedan enganchar Así que se me hace bien esto Y ahora vamos a la comparación Y ya para terminar las críticas Prácticamente la parte de enfrente Obviamente va a cambiar Porque es McQueen de DinoCore Pero por la parte de atrás Sigue siendo exactamente igual Obviamente le falta el logo de Rostiz Pero fuera de eso Son igualitos Muy hermosos Diecast Y ahora ya para las críticas Algo que no me gusta Debo empezar por cómo hace Tailandia los coches Ya que antes A como los teníamos de China Cuando pintaban un coche de varios colores Lo pintaban dentro del molde Pero ahora lo que está haciendo Tailandia Es que saca digamos este McQueen Y si va a poner dos colores diferentes En un McQueen Lo que hace es tomar un color base En este caso el color base que escogieron Obviamente va a ser el rojo Y pintaron el azul encima del rojo Y tú ves esto Y tú dices Se ve normal ¿De qué estás hablando Spani? Pero si bajas el Diecast Si lo volteas Puedes ver la línea roja Que está pintada por debajo Cosa que no se les olvidó pintar En esa parte Y la verdad es que se ve horrible Obviamente si tú lo ves desde este ángulo Se ve bien Excepto por algunas partes Por ejemplo ahí Que quiero basar como ejemplo Si tú empiezas a despegar la pintura azul Lo que te vas a topar es una capa roja En vez de que ya sea la La pintura esa gris Que siempre tienen todos Es algo que me molesta demasiado de Tailandia Que pintan un color encima de otro color Y hace que se vea así de feo Dejen ver si encuentro Un otro ejemplo Que es un corredor de la copa pistón Y este siendo Davey Apex Se ve normal Pero si lo volteas Vas a ver que pintaron El blanco Por encima del rojo De hecho en los dientes Se ve claramente Y lo mismo Me molesta que hagan eso Pero bueno La verdad yo le doy Un 8 de 10 a este Daikas Me gusta la verdad La idea es Hermosa Y aparte Es de los Pocos McQueens Que nunca salieron Como tal Ya que este no No apareció en físico Solo fue un sueño de McQueen Así que estoy feliz De que lo hayan sacado Pero bueno Muchísimas gracias Por ver este video Si te ha gustado Por favor suscríbete Y deja un like Recuerda abrir Mi anterior video Que fue de Pita y Pacer Estará en la descripción O en la tarjeta Les estará apareciendo Arriba a la derecha Y sin nada más que decir Soy Hispanicars Y nos vemos El 14 de febrero Con un video Muy especial para ustedes Chao Y nos vemos en la tarjeta Y nos vemos en la tarjeta